alo buenas tardes señor leonardo silva candidato no escucha bueno el candidato se ve pero no nos oye cómo hacemos buenas tardes candidato vamos a ver tenemos ahí chequearon por favor que queden bien el sonido que pasó allí bueno vamos a ver si si logramos conversar bueno buenas tardes escucha buenas tardes buenas tardes cómo me le va cuéntenos bien gracias candidato cómo le va cuéntenos su propuesta para los electores del municipio lechería adelante adelante cuéntenos cuenta queremos saber cuáles son sus propuestas como candidato a la alcaldía del municipio lechería bueno mira son varias básicamente volver a los servicios básicos con este problema que tenemos desde hace tantos años el agua la luz seguridad tenemos que rescatar nuestro turismo que hoy en día tanto nuestros restaurantes como nuestros hoteles están solos y poner orden en toda la ciudad porque hay un caos urbanístico aparte de eso también queremos hacer nuestro mercado municipal que la ciudad nunca nadie le ha hecho un mercado municipal queremos también hacer una biblioteca municipal que existen naciones que no las donan como españa como israel como portugal queremos hacer también el cementerio municipal la clínica muy pobre en cuanto a sus servicios bladimir y queremos también hacer un mercado del pescado como como lo tienen todas las naciones en el mundo francesa españa portugal porque acuérdate de los fundadores de lechería fueron los pescadores y aquí hay más o menos 160 180 pescadores que salen en el día a día a hacer su pagina mire candidato cuál es su balanza de la gestión del actual alcalde de ferreira muy mal muy mal porque no hay ninguna huella no hay ninguna obra no hay nada que se pueda exhibir en estos últimos cuatro años encima lamentablemente lo único que puede exhibir es que tuvieron las tarifas del aseo algunos niveles alarmantes en una nación y en una ciudad como lechería donde todos actualmente somos pobres aquí tanto la pandemia como la hiperinflación más alta del mundo como otros elementos que nos tienen acosados del día a día y dentro de su figura el aumento de las tarifas del aseo las cuales por eso el ciudadano alcalde ha sido denunciado tanto en la alcaldía en la fiscalía general y en la contraloría y no han hecho absolutamente nada desde la denuncia que fue ya hecha hace ocho meses atrás entonces pero los vecinos queremos una gestión que sea transparente y en donde todos nuestros vecinos sean concejales y alcalde y gobernemos con claridad cristalina nuestra ciudad mire candidato leonardo silva ruso cuáles son sus credenciales para ser alcalde de lechería bueno más o menos tengo 35 años en la zona he sido bueno de varias empresas medios periódicos rayos y fui durante cuatro años presidente de castor que fue la compañía anónima que desarrolló las 888 hectáreas del complejo turístico el morro una obra irrepetible tanto en latinoamérica como en el mundo y en la política cuánto tiempo tiene la política señor leonardo cuánto tiempo tiene la en la política usted cuánto tiempo tiene como político mira exactamente seis meses no he sido nunca político no he sido nunca postulado por ninguna organización política y nunca había tenido la experiencia a solicitud de muchos vecinos de muchas organizaciones pues evidentemente me me postulé y me postulé y me postuló alianza del lápiz que y centrado también varios grupos de independientes entonces alianza del lápiz y centrado fueron los que me postularon para la alcaldía de lechería cuál sería su propuesta básica una promesa básica para los electores de cara al domingo bueno fundamentalmente me identifico con el eslogan de alianza del lápiz educación yo creo que la gran herramienta para la vida de los niños de los adolescentes de los jóvenes de los adultos y de los adultos mayores se basa en la educación en la educación primaria en esa que le da tu papá mamá la casa los tíos los abuelos no en la instrucción la instrucción es una cosa que va a parte de la educación hay muchos doctorados y muchos pedazos que son no buenos ciudadanos que no se portan bien en cambio el que es educado siempre lleva consigo la defensa y la defensa con la educación se hace la excelencia eso es lo que uno busca como japón japón hace todo su empeño su esfuerzo en la niñez y en la educación nosotros buscaremos eso siempre como norte sin decencia no hay buenos políticos sin decencia sin educación y sin transparencia no se pueden ejercer los cargos de funcionarios públicos porque porque cuando no tienes esa cristalina actitud la gente actúa siempre entre gallos y medianoche y actúa contra la comunidad contra los vecinos con el ciudadano que es lo que ellos quieren y aspiran ser orientados por alguien que tenga educación decencia experiencia yo creo en la meritocracia en esta zona tengo 35 años y he tenido y he dado más de 600 empleos durante esos 35 años a través de mis empresas privadas a quien apoyan ustedes para la gobernación del estado en su arte la alianza del lápiz en urbaneja no tiene candidatos a la gobernación no tienen candidatos en urbaneja en lechería nosotros somos solamente alcaldes concejales no estamos identificados con ningún otro grupo político aquí acuérdate siempre bladimir que desde hace varios meses atrás existen muchas tarjetas que tienen el símbolo del alacrán que son alacranizadas nosotros estamos en una tarjeta limpia pura y que creemos y vemos con vene plástico que siga así porque porque tú sabes que los partidos políticos tienen un 85 86 por ciento de rechazo los clásicos tú sabes muy bien que las cuatro grandes organizaciones políticas tienen cuatro grandes nuevas organizaciones políticas ligadas al gobierno entonces nosotros no estamos alacranizados nosotros somos puro somos realmente la única tarjeta que en el municipio que en urbaneja que no tenemos detrás de nuestra tarjeta al gobierno nacional bueno le damos las gracias a leonardo silva ruso candidato a la alcaldía de municipio de gautista urbaneja de lechería estado en suátegui candidato que se define como un candidato puro bien nos despedimos gracias al candidato y nos estamos viendo mañana continuamos acá en globo visión y el domingo vamos a estar en operativo durante todo el día un gran operativo pues va a darle cobertura al proceso electoral desde tempranito desde muy temprano en la mañanita hasta que el directorio del consejo nacional electoral como siempre venga bajando por esa rampa para anunciar los resultados las tendencias irreversibles como siempre se dice en esos tiempos